¿Cómo lograr su bigote? Esto de que son las preguntas más buscadas, me causa curiosidad. Hola, soy Camilo y voy a responder lo que más preguntan de mí en internet. ¿Qué canciones ha compuesto Camilo? Un montón de canciones. Las mías, todas, y otras canciones de un montón de artistas, que se yo, que ustedes conozcan seguro, por ejemplo, Sin Pijama, por ejemplo. Fue una composición en la que participé. Todo esto pasó antes de empezar. Es más justo, fue la antesala y vehículo de yo empezar a sacar mi música. Haciendo música para otros artistas, fue la puerta que se abrió para que yo pudiera empezar a compartir lo mío. Entonces, estoy muy agradecido con eso. ¿Cómo peinarse como Camilo? Tutorial para cómo peinarse como Camilo. Primero que todo, te bañas. Esperamos que eso haga parte de tu rutina diaria. Si no, es complejo. Luego te bañas, sales. Yo tengo un tarrito como de sal marina. Entonces, me pongo sal marina porque después, cuando te secas el pelo y tienes sal, el pelo te queda más fácil, listo, después de que te lo secas. Es el truco. Me pongo sal. Luego me seco el pelo. Y me queda casi que así. Y luego me pongo un poquito de... ¿Cómo se llama? Es como una arcilla. Que es como una cera, pero mucho más seca. Y lo deja como mate. Algo así, sin mucho esfuerzo. No es nada de... No, es como... Y queda perfecto. Siempre queda igual. ¿Cuántos hermanos tiene Camilo? Tengo una hermana mayor, tres años mayor. Se llama Manuela y cocina increíble y es pastelera increíble y hace cosas increíbles con miel y tal. ¿Dónde compra su ropa? La verdad, de toda la ropa que yo tengo, creo que el 1% la he comprado yo. De resto, me la compra Eva Luna con Reni, que es como la persona que hace todo el styling de todo lo que hago. Entonces, entre ellas dos, compran y organizan todo. A veces ni sé qué marcas son, pero nos gusta comprar mucha ropa de diseñadores locales y cosas así de los lugares donde vamos. ¿De dónde salió Camilo? Es una de esas preguntas que nunca vamos a saber responder. ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde venimos? ¿Qué sé yo? De la panza de mi mamá, pero ¿y de ahí antes? Una pregunta muy existencial. ¿Cuántos discos tiene Camilo? Camilo tiene... El Camilo que estaba chiquito en Colombia sacó música, pero este Camilo que escribe sus canciones y comparte su música desde su guitarra en totalidad, tiene dos álbumes, que son por primera vez y este que es Mis manos. Y algunas canciones, montones de atrás, de cuando estaba chiquito que saqué, que no había escrito yo. ¿Cómo lograr su bigote? Esto de que son las preguntas más buscadas me causa curiosidad porque en serio cómo lograr su bigote es posible que sea una pregunta que hagan mucho porque yo solamente he visto, o sea, puedo contar con mis manos a las personas que tienen bigote, o sea, a la gente le gusta mi bigote pero nadie se lo hace, ¿por qué? De repente porque no saben cómo hacerlo. Tienen que tener primero que todo paciencia. Si tienen novio o novia, tienen que preguntarle a ese novio o novia si les gusta que ustedes tengan bigote porque si no, en mi caso, yo llego donde mi esposa y ella cada que me ve con mi bigote le gusta un montón. Si a ella no le gustara me lo quitaría. Eso es lo primero. Y después paciencia, que crezca, que crezca, que crezca y peinárselo con una cerita que yo hago así. Hago así y me queda perfecto. ¿Cuándo ganó el Factor X? Hablando de esas canciones que hizo cuando estaba chiquito. Naciendo del Factor X. Yo gané el Factor X en el 2007. Tenía 13 años. Ahora tengo 27. Qué rápido ha pasado el tiempo. ¿Dónde y cómo conocí a Evaluna? Yo conocí a Evaluna en Bogotá en el 2014, ¿puede ser? En el 2014 nos contrataron para presentar el lanzamiento de un shampoo de niños. Me encantaría decir que hubo amor a primera vista. No fue así. Nos saludamos muy, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? De manera profesional. Y un año y medio después empezamos a hablar. Esta foto se me ve en la cara como que estoy pasando por algo, ¿no? No se me ve felicidad. Porque era más el vértigo de estar por llegar al altar que la felicidad, en realidad. Es como esas cosas como, qué sé yo, yo nunca saltaba en paracaídas, pero debe ser así. Que antes de saltar y estar en plena felicidad, estás muerto de susto, ahí sentadito cagado de susto, esperando para saltar. Así me sentía. Y mi mamá me decía, respira hijo, respira, respira. Porque sabía que yo estaba a punto de llorar. Que sí era así. Pero bueno, yo estaba muy asustado, la verdad. ¿Cuántas canciones tiene Camilo? No tengo ni idea. No sé, la verdad. Me queda eso de ejercicio. ¿Qué guitarra usa? Yo uso guitarras Taylor porque me encanta Taylor y tengo un montón de guitarras. Pero una como de cada especie. Tengo una guitarra nylon, que es mi adoración. Tengo una guitarra de cuerdas de acero, que es mi adoración. Tengo un bajo quinto, que es como una guitarra de diez cuerdas. Tengo pequeñas guitarras o guitarroides, digamos, un cuatro, un charango, un ukelele, un bajo, un ukebajo. Tengo muchas pequeñas guitarritas. ¿Cómo se hizo famoso Camilo? No sé, creo que me enamoré de Valuna y le empecé a escribir canciones. Y la gente se sintió identificada con las canciones. Y ahí empezó todo. Creo que de ahí empezó. Y también con los videos que hacía con mi esposa. O sea, nosotros hacíamos videos en YouTube de nuestros viajes y nuestras cosas. Se llamaban, ¿cómo se llamaban? No tenían ni nombre, pero nosotros le decíamos los lunes de Camilo Lleva Luna. Porque cada lunes sacábamos lunas a las seis de la tarde un video de Camilo Lleva Luna. Entonces cuando viajábamos grabábamos vlogs o hacíamos una receta o compartíamos algo que no estábamos viviendo. Ahí creo que empezó todo. ¿Cuáles son los acordes de Cómo le digo de Camilo Echeverry? ¿En serio esta es una de las cosas que más buscan? A ver, imagínense que este es el brazo de la guitarra. Creo que está en Do mayor, ¿no? Do, La menor, Fa mayor, Do otra vez, Re menor y Sol. Y se repite eso incontables veces. Cristian Nodal es un artista que yo admiro un montón. Mucho, mucho, mucho. Haber compartido con él en el primer bolero que hago en mi carrera, en mi álbum anterior, cantando en la mitad una canción tan importante para mí. Fue una especie de homenaje al sonido que siento mío también. El sonido mexicano, el sonido del bolero que me acompañó desde que estaba chiquito cuando escuchaba Los Panchos, por ejemplo. Y me soñaba hacer una canción así. Homenaje también a la raíz que me regalaron mis papás de tanto escuchar esas canciones y cantar con Cristian. Bueno, fue increíble. Ahí puede ser que estábamos... ¿Dónde estábamos acá? Estábamos en un... Yo no sé dónde estábamos. Puede ser que estábamos en la parte de atrás, en el backstage de algún premio y decíamos algún día hay que hacer una canción juntos, algún día hay que hacer una canción juntos. Creo que fue así, antes de hacer la canción. Familia de GQ, soy Camilo. Les mando un abrazo. Feliz de haber estado aquí con ustedes. Y yo los invito a ustedes a que no se despeguen porque hay un montón de contenidos más que ustedes van a querer ver y que pues que yo ya vi. Entonces me voy. Chao. 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 Chao.